Para todo el Perú y el mundo, esta dulce pasionaria y orquesta, vamos Perseana, ahora sí papi, ya sabemos linda, ya sabemos linda Ya se viene Santiago, ¿ah? Por favor, échale, échale, ¡salud matador! ¿Cuánto te había querido? Báilame, ya sabes, ¿cuánto te había amado? Báilame, ya sabes, ¿cuánto te había querido? ¿Cuánto te había querido? Báilame, ya sabes, 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 ¿cuánto te había querido? Y quien no llora por un amor, y quien no suplió Para ti, chiquita linda Tú que estás llorando con un solo ojo Así la guía, se sufre para ser verde ¡O no, Freddy Cuyuri! Ahora Muchas veces tú gozabas con esa chiliposa Mientras que yo lloraba Pero te juro que lo pagarás, ¿sí o no? Yo te dije, yo te dije Por eso, nunca creas en las palabras bonitas